Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre, reapuntes para la coyuntura. Lo escuchamos, don Alfredo Calcaño, y por teléfono, y teléfono de línea. Adelante, don Alfredo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a continuar exponiendo algunas de las ideas que desarrollamos en el manual del Estado, que escribimos con Alfredo, hijo, Erick, y que está en librería. En este libro... Perdona, tendría que leer todo el mundo ese manual. Yo lo tengo acá, en mi escritorio, para utilizarlo todo el tiempo. Le digo a los oyentes, Manual del Estado de los Calcaños. Bueno, en este libro, en las dos primeras partes, realizamos un contrapunto entre la teoría y la práctica, con la consideración de dos aspectos indispensables para comprender el problema. El primero es la trayectoria, el significado y las posiciones de cada organización, institución o grupo político y su influencia en las decisiones públicas. En segundo lugar, algo fundamental para todo análisis político, y que está olvidado en gran parte hoy, que es la distinción entre lo fundamental y lo accesorio. Estos son los dos primeros leyes. Estas son las dos primeras partes. La tercera parte, pensamos en un futuro del Estado. Allí describimos primero, algunas de las consecuencias probables de la continuidad del neoliberalismo. En particular, qué significa la tesis de la gobernanza, entre comillas. Así como estudiamos las consecuencias de la globalización financiera y las nuevas formas de dominación. En especial, aquellas basadas sobre los avances tecnológicos. Pensamos que es útil analizar un Estado del futuro que tenga como base la articulación entre el Estado de Derecho, el Estado del Bienestar y el Estado Federal, con una misma construcción política. Implica importantes transformaciones que al fin y al cabo a eso nos referimos cuando hablamos de poder. Tratomamos así la vieja idea de la esencia política de la persona, tanto como la de una comunidad, cuyos objetivos es el bien común y cuyo instrumento es el Estado. Aquí surge una diferencia fundamental con el neoliberalismo, en donde el objetivo es la ganancia y no el bien común. Y eso condiciona todo el significado y la acción del neoliberalismo. Con esa perspectiva, identificamos como uno de los principales conflictos existentes en la conformación de los Estados a la apropiación y el uso del excedente económico, que es quizá la cuestión económica de fondo. La respuesta a este problema no es la consecuencia de un determinado orden natural, sino una decisión política del Estado. Es allí donde entra de pleno la cuestión del Estado y su naturaleza, pero no como si fuera una empresa o una organización no gubernamental, como a veces se pretende, sino como la cuestión más clara y descarnada de la realidad política. Por cierto, no tratamos de enunciar una utopía, sino de contribuir al debate, pero con la honestidad intelectual de decir desde dónde hablamos. No ignoramos las relaciones de fuerza existentes, los conflictos inherentes, ni las diversas modalidades de resolución de esos conflictos. Demos algunos rasgos fundamentales del neoliberalismo. El tema comercial de la nación es la suprema manifestación de la actividad del liberalismo. El tema central de las medidas de política liberales fue el abastecimiento de los requerimientos comerciales que necesitaba la vida comercial para su expansión plena y para lograrlo se subordinaban todos los esfuerzos de la comunidad. Este es el eje del neoliberalismo. Históricamente la disciplina religiosa a la que los individuos se habían sujetado formalmente en otras épocas históricas podía ser reemplazada por una ética derivada de las circunstancias económicas. Ya no había más una disciplina religiosa, sino una ética determinada por las circunstancias económicas. Entonces la fuente de la regulación social ya no fue más la autoridad sobrenatural, sino la utilidad racional. Es el sistema de la libertad natural que además se descubrió que resultaba en armonía con el interés de todos los miembros de la sociedad de acuerdo con los análisis neoliberales. Muy bien, el planteo liberal tuvo su auge en los siglos XIX y XX. Apareció junto a una nueva sociedad económica que preconizaba el Estado contractual y que limitaba la intervención política dentro de los límites más estrechos compatibles con el mantenimiento del orden público. En síntesis, redefinía las relaciones de producción entre los hombres y en la teoría promovía la emancipación del individuo. El esquema liberal desde el principio puso énfasis en la limitación del poder del Estado y procuraba transformar la política estatal en un vehículo para promover las libertades de los individuos y de los grupos. Pues bien, en este contexto ¿qué pasaba con la democracia? Pues bien, en el planteo neoliberal o liberal se mezclan el liberalismo político y el liberalismo económico como si fueran las dos caras de una misma moneda y constituyeran una unidad inseparable. Ambos construirían la libertad individual mediante la restricción de la acción estatal lo cual sería la base de la democracia. Así, de acuerdo con la definición clásica enunciada por Lincoln en su discurso de Jefisburg en 1863 la democracia como sistema es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. a su vez el proceso de democratización tiene tres aspectos el formal el sustantivo y el de los valores o axiológico. Para que no diga la democracia adoptamos el sistema y los conceptos contenidos en un libro aún inédito de Adolfo Gurrieri. La democratización formal establece los requisitos para que las decisiones que se adopten en un país en una comunidad o en una organización reflejen la opinión de la mayoría de sus miembros. A su vez la democratización sustantiva está ligada al concepto de igualdad tiende a atenuar las diferencias económicas y sociales en especial las derivadas de la desigual distribución de la propiedad y del ingreso. Ya no se trata sólo de cómo se gobierna sino del para qué y en beneficio o perjuicio de quiénes. A su vez en el ámbito axiológico es decir de los valores queda planteada la diferencia entre la libertad de no ser obligado a hacer algo libertad negativa y la libertad de hacer o libertad creadora que sería la libertad positiva. Bueno, se vencieron mis diez minutos mañana vamos a continuar con el liberalismo político y el liberalismo económico y las confusiones que se producen en ambos ámbitos. Bien, hasta mañana. ¡Gracias!